Tras la denuncia interpuesta en la Contraloría por el exalcalde Enrique Reina en contra de la titular de Turismo Municipal Rebeca Chin por un supuesto abuso de autoridad, el regidor del 28 Ayuntamiento Manuel Santeliz despotricó en contra del exalcalde panista por realizar dicho acto de denuncia. Y es que el Edil comenta que el exalcalde no debería haber denunciado a la funcionaria municipal bajo dichos argumentos, ya que considera que el panista no tiene la calidad moral para realizar tales acusaciones. Yo nomás les digo a la sociedad, pues bueno, Enrique Reina no comprobó los 4 millones de pesos, el famoso centenario que le metió millones de pesos, el andador nada más, la muerte del niño del parque Lloreme. Asimismo, el regidor señaló que durante el trienio de Enrique Reina, cuando un menor perdió la vida en el parque Lloreme a causa de un columpio en malas condiciones, Joel Reina, hermano del exalcalde, no se hizo responsable de la situación. Además, criticó la condonación de 4 millones de pesos que realizó Enrique Reina al patronato de la Feria del Algodón durante su administración, ya que el evento no tuvo la respuesta que se esperaba. Así como también criticó los retenes recaudatorios que se realizaban en el ayuntamiento con la finalidad de recaudar y decomisar los autos chocolate. ¿Con qué cara? Pues con qué cara va el ayuntamiento a poner una denuncia por dar una declaración la señora Rebeca. Entonces, ahora, ¿quiere cuentas? Claro que la señora va a dar las cuentas. Claro, si como ciudadano queremos cuentas, así que queremos cuentas como la que queremos que dé la regidora Alma Calleros de la Feria del Algodón, que en ningún momento dado, en ningún estado de cuenta de lo que ha venido saliendo, si quedó dinero o no quedó dinero, pues yo creo que las cuentas, la sociedad tiene el derecho de exigir y ojalá que el día de mañana pasado salga la directora de Rebeca, que yo sé que dará totalmente una rueda de prensa o espero que así sea, donde dé cuentas a la sociedad. Finalmente, el regidor Santeliz señaló que el tema de los recursos invertidos en el Festival Tierra Sonora está siendo politizado por la fracción de Acción Nacional, ya que argumenta que los panistas buscan volver al poder luego de haber sido despojados de Palacio Municipal por los funcionarios de la 4T. Cristian Arellano, Meganoticias.